En nutrición deportiva es tan importante las ayudas ergogénicas como la alimentación. Si es cierto que para empezar tenemos que cuadrar un menú especializado en cada uno de los casos y una vez que tengamos cubiertos todos los nutrientes y vemos que hay alguna necesidad podemos extenderlo para mejorar el rendimiento deportivo de cada uno de nuestros pacientes.